El camino es libre, vuela, vuela Abre tus alas y vuela, vuela El camino es libre, vuela, vuela Abre tus alas y vuela, vuela Hay cosas que no logro entender Consciente que no te volveré a ver Pero te llevo donde quiera que voy Te llevo muy dentro de mi corazón El camino es largo Puedes tú lograrlo Donde quiera que te encuentres Por siempre te amo Por siempre te amo El camino es libre, vuela, vuela Abre tus alas y vuela, vuela El camino es libre, vuela, vuela Abre tus alas y vuela ya Has llegado al paraíso, papá El señor así lo quiso, fue su voluntad Necesita gente buena que tengan tu bondad Corre, festeja, ponte a cantar Te vamos a extrañar, eso no hay duda Personas como tú aquí no queda ninguna Siempre te recordaremos Recuerda la promesa que tenemos Y llegaste ya a ese lugar de paz Te amo, te amo, te amo, papá El camino es libre, vuela, vuela Abre tus alas y vuela, vuela El camino es libre, vuela, vuela Abre tus alas y vuela ya El camino es libre, vuela, vuela Abre tus alas y vuela, vuela El camino es libre, vuela, vuela Abre tus alas y vuela ya Rapito, siempre serás mi héroe Te amo infinitamente Te extraño Y te mando un abrazo enorme hasta el cielo Güerito No sabes cuánta falta me haces Te llevo en mi mente y en mi corazón Te pido que siempre me tengas tomada de tu mano Y nunca me sueltes Te amo con toda mi alma, vuela El camino es libre, vuela, vuela Abre tus alas y vuela, vuela El camino es libre, vuela, vuela Abre tus alas y vuela ya El camino es libre, vuela, vuela Abre tus alas y vuela, vuela El camino es libre, vuela, vuela Abre tus alas y vuela ya Abre tus alas y vuela, vuela, vuela